Hola y muy buenas a todos amigos orquifanáticos, mi nombre es Adrián, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a analizar cuáles son los cuidados después de la floración de cualquier orquídea. Así que, ¿qué te parece si vamos adelante? Hoy tengo aquí mi Pafiopedilum Langlipraith, han pasado aproximadamente 4 meses desde que se abrió la flor. La orquídea ha venido desarrollando todo este periodo durante 6 meses, entonces está bien desarrollada, bien alimentada, bien nutrida y da una floración con una larga duración. Además, pues en este caso tengo yo dos varas florales que dan únicamente una flor, aunque estas nos entregan lo que serían unos capullitos vestigiales que realmente no se van a desarrollar. Bien, entonces, algunas personas me han preguntado si es que las orquídeas deben tener cuidados después de la floración o se las cuida normalmente. Así que hay que tener algunas cosas en cuenta después de que florece. Lo primero es entender que nuestra orquídea termina de florecer tan pronto empiezan a secarse las flores. Cuando empieza a secarse la primera flor, significa que la floración ha terminado, es decir, que el periodo está listo. Yo sé que hay muchas Phalaenopsis que empiezan a secarse y todavía tienen más flores, pero siempre se toma en cuenta la caída de la primera flor como el fin del proceso de floración. Cuando todas las flores se han caído, pues ya la planta ya no está en floración, ya entra al periodo de reposo. Algunas orquídeas vuelven a rebrotar una vez ha terminado su floración, vuelven a sacar nuevas varas florales dentro de la misma vara antigua. El problema de esto es que la planta empieza a desgastarse mucho y ya no es una floración de calidad, sino una floración secundaria que suele ser más débil, más difícil de cuidar y que va a terminar agotando a la planta. Entonces, lo ideal es evitar que la planta vuelva a rebrotar esa floración. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que la planta descanse, que dé su periodo de reposo, vamos a tener un desarrollo más óptimo y mejores flores después. Entonces, ahorita mi Pafiopedilum ya está en su periodo de reposo. La flor es enorme, es grandísima y tenemos un gran desarrollo en cuanto a sus hojas y la planta necesita descansar para luego entrar al periodo vegetativo de crecimiento. Cuando entre en crecimiento va a enraizar, desarrollarse y podremos transplantarla. En este momento puedes transplantarla, pero realmente no es muy recomendable hacerlo porque la planta no va a desarrollarse bien, no va a agarrarse bien al sustrato, pero tampoco se va a estresar. Entonces, aquí lo que cabe esperar es lo primero, cortar la vara floral, lo primerito. Independientemente si aún está verde o no, les recomiendo siempre corten la vara floral cuando ya esté marchitas. ¿Por qué? Porque esto es como un tubo de energía que va desde la planta hacia arriba y no hacia abajo. Mucha gente prefiere que se seque toda la vara para que los nutrientes regresen, pero yo les recomiendo, como les digo, cortar la vara floral tan pronto esté. Luego de eso, le dejamos a la planta en el mismo sitio que ha estado, en el que la hemos cultivado y en el que ha florecido. La dejamos, no la movemos nada, pero sí reducimos la cantidad de agua que le ponemos. Si antes la regábamos, digamos, cada tres días o cada cuatro días, ahora la vamos a regar una vez a la semana. ¿Por qué? Porque en este periodo la planta no absorbe mucha agua. Está quietica, está con su metabolismo bajo, entonces reducimos la cantidad de agua. Lo segundo es que si nosotros estábamos abonando de forma externa, es decir, un fertilizante líquido, sea casero o sea sintético, lo suspendemos hasta ver las primeras hojas o raíces de crecimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos abono en este punto, no va a absorber los nutrientes adecuadamente y la planta va a sobreestimularse, lo que puede acortar su periodo de vida. Entonces, amigos míos, reducimos esa cantidad de agua, suspendemos la aplicación de abonos y esperamos cuando observemos los primeros brotes de raíces, los primeros brotes de hojas nuevos, ahí volvemos a aumentar la cantidad de agua a la que la colocábamos normalmente y le empezamos a colocar fertilizante. Si nosotros tenemos fertilizante granulado de lenta liberación, puede ser el osmocote o el muco llama que lo hemos presentado, que si quieres conseguirlo, te dejo abajo los links en la descripción del video para que vayas a Amazon, los dejas ahí porque no se va a liberar tanto como si tú lo estuvieras dando los cuidados necesarios. ¿Por qué? Porque como redujiste el agua y redujiste todos los otros factores, entonces no va a absorber la planta esos nutrientes y al ser cápsulas que se liberan con los riegos, muy poco nutriente va, solamente la cantidad necesaria. Bien, entonces ahorita pasemos al primer paso, en este caso que es cortar la vara floral. Bien, entonces aquí observamos la vara floral y nos acercamos lo más posible al nacimiento de esta. Como saben, en el caso de las Paceopedilum o Orquídea Zapatito, solamente da una planta, una flor y una vara. Entonces, por ejemplo, cuando vuelva a florecer, esta ya no va a volver a dar otra vara, sino que este brote nuevo es el que va a dar esa nueva floración. Bien, entonces en el caso de las Phalaenopsis o otras similares, sea se vara a la izquierda, vara a la derecha, por lo general, entonces, amigos míos, siempre tener en cuenta la especie de la orquídea. Vamos a cortar aquí lo más cerca posible y listo. Esto podemos sellarlo con canela, si es que quieren. Yo realmente no lo hago porque como tengo mis condiciones controladas, es muy difícil que haya infecciones. Lo que sí, que no coloquen agua sobre esto los dos o tres primeros días. Pueden hacerlo acá abajo, pero aquí no coloquen agua para evitar las infecciones. Tan fácil como eso, no hay que poner nada más. Entonces, ahora vamos al de acá. Ahora, aquí está la otra vara floral, entonces voy a cortarla de igual forma y así ya los nutrientes empiezan a guardarse. Bueno, amigos, si en algún momento escucharon tal vez unos llantos, un grito era pues el niño, una niña del vecino que pues estaba ahí con algunas cositas. De hecho, todavía está ahorita, pero ya está jugando tranquilos. No se preocupen, no estaba nada, simplemente creo que era un caprichito por ahí. Entonces, por si acaso hayan escuchado y mil disculpas de eso ya, los pulmones de la pequeña muy, muy fuertes que incluso con el micrófono pues se pueden escuchar. Obviando eso, hoy, bueno, hecha la aclaración. Lo que les quiero decir es que los cuidados que se le deben dar a una orquídea después de la floración son mínimos. Tenemos que reducir nuestra atención, incluso simplemente dejar que ella repose descalza y se recupere. De esta forma, para la siguiente temporada, que es la de crecimiento, el siguiente periodo vegetativo, va a crecer con más fuerza, hojas más grandes, raíces más gruesas, más fuertes, mayor resistencia y mayor salud que si dejásemos las varas florales que las tenemos ahí pues pegadas. En este caso yo las tengo aquí separaditas y esto pues ya no sirve realmente si alguien pues tiene alguna destreza con la decoración porque todavía está la forma, pero ya es muy aparte del cuidado para nuestra orquídea, ¿no? Entonces, amigos míos, siempre es recomendable realizar el corte de las varas florales. Entonces, los cuidados después de la floración son mínimos y luego sí, cuando ya empecemos a observar las primeras raíces, las primeras hojas nuevas, en ese instante nos ponemos a cuidarla de mejor manera, más atención después de su periodo. ¿Cuánto puede durar el periodo de reposo? Depende realmente de la especie, de la variedad del híbrido, si es que lo es. Normalmente los híbridos pues están en reposo un mes exagerando y ya empiezan a crecer nuevamente, pero las orquídeas de especie pues pueden estar entre 4 a 6 meses dependiendo de lo que tengan. Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. En caso de que haya sido así, no olviden dejar su me gusta, suscríbanse si aún no están suscritos, que están esperando para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. No olviden dejar abajo en sus comentarios qué cuidados le dan a sus orquídeas cuando ha pasado la floración. ¿Dejan ustedes las varas florales? Déjenmelo saber aquí abajito. No te olvides también de dar me gusta en Facebook, Twitter e Instagram como Orquiplanet para tener más información acerca del cuidado de las orquídeas. Adiós amigos, que la pasen bien.